¿Eh? Si ¿Pero que era por ahí donde estaba el pepino? ¿Este ahí, aquí, aquí? ¿No? 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 ¿Aquí me cierra? ¿Aquí me cierra? ¿No? ¿Aquí me cierra? Aquí abajo de unidólogo ¡Ojo, eh! ¡No, no! ¡Espérate, espérate! ¡No, no! ¡Es para arriba! ¡No, no! ¡Pola, men! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Débac, tío! ¡Hasta 2, Marte, mire! Esto es para bajar así, resbalando de culo Espera, a ver si arranco ¿Se ha bajado Julio o qué? Se baja bien, eh, se baja bien ¡Se baja bien! ¡Se baja bien! ¡Se baja, hombre! El de aquí se ve mejor que el de arriba Mira la otra, se le tumba la buzita ¡Se baja! ¡Ahhh! ¡Ay, vale ya! ¡Ay, vale ya! ¡Aquí está! ¡Que está aqui! ¡Eeee, limpié nada! ¡Ya lo vale! ¡Ahora ya! ¡Ahora vamos! ¡Ahora ya está! ¡Ya me lo ha chumpado! Bueno, he quitado, apartado ahí, ¿eh? ¡Más vale que viaje! ¡Hola, Jordi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh, es que tela, ¿eh? ¡Joder! ¡Presiona! ¡Pues no pones para nada, ¿eh? ¡Bueno! ¡Que todos hayan chiquitados! ¡Que deciden que me acabe! ¡Joder! ¡Mira, esto que es! ¡Eta! ¡Eta es de su nombre! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Que se levanta la bici, tío! ¡Joder! 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 ¡Que se levanta la bici! ¡No! ¡No lo tenia! ¡No le faltaba la bici! ¡Es que te has equivocado! ¡Tenia que haber tirado con este lado! ¡Usted va a haber sido grabado! ¡Joder! 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 ¡Joder!